2. El progresismo como ideología y forma de comportamiento. Si hablamos del progresismo como ideología que propugna una mejora en las formas de vida de los ciudadanos, pocos podríamos poner objeciones a la misma. En sí misma, sin entrar en formas utópicas, es tan necesaria como deseable y no es muy diferente de otras, si bien diferimos radicalmente en la forma de lograrlo. Cualquier persona razonable no puede hacer otra cosa más que defender la igualdad entre hombres y mujeres y un adecuado reparto de la riqueza del mundo para que todas las personas puedan desarrollarse y alcanzar sus sueños. Ahora bien, si hablamos del progre o del progresismo, como veremos en estas páginas, no nos estamos refiriendo a tal, como pudiera suponerse, sino que estamos hablando de una forma de entender la realidad que se transforma en forma de vida y que se caracteriza, sobre todo, por una relativización moral y social, una forma de ver la vida basada en la imagen, y por el maniqueísmo como bandera. Este último aspecto es el más fácil de contemplar. Todo progre de bien solo tiene dos formas de ver las cosas, blanco o negro, lo que yo pienso o contra lo que yo pienso. No hay más, así de simple y así de complejo. Deliberadamente olvidan la enorme escala de grises, así como todas las cuestiones que hacen que cualquier decisión de la que hablemos pueda verse desde diferentes prismas, ninguno necesariamente más válido que otro. Quizá es en este aspecto donde radica el mayor de los problemas, ya que el progre envilece sus posicionamientos de tal forma que si tú no compartes su fórmula para alcanzar un objetivo común, directamente pasas a ser un enemigo. Lamentablemente, no hablamos solo de un enemigo ideológico, para el progre pensar diferente significa que defiendes unos intereses ocultos y que tu única intención es boicotear sus buenos propósitos. Una premisa fundamental del progre es que las cosas son como él las ve, y si no las ves igual, serás sometido al escarnio, el insulto y el rechazo, porque como hemos mencionado ya, y veremos, el progre está en el mundo para enseñarte la verdad, su verdad, redimirte, sacarte de tu confusión y llevarte a su tierra progre metida. Este es uno de los puntos que hacen más complicado mantener una conversación sensata con un progre. Hay que tener claro siempre una cosa, el progre no razona, solo ve extremos, y hacerlo es una pérdida absurda de tiempo y energía. Es más provechoso llevarlo a su propia contradicción. Tampoco cambiará de opinión, como cualquier secta, esta también entra hasta el tuétano y no es posible el raciocinio. Ahora bien, por el camino, al menos, le habremos provocado a pensar y le habremos mostrado lo bien que sienta hacerlo. Y, por qué no decirlo, hemos pasado un rato agradable viendo cómo retuerce hasta el absurdo su argumento para intentar razonar una cosa y la contraria. Ridiculizar a un progre es sencillo, pero también comporta ciertos riesgos. Tengamos en cuenta que son personas que se creen en posesión de la verdad más absoluta y que, además, siempre que se vean acorralados por el peso de la razón, disponen de una serie de frases hechas que manejan como si fueran mantres y que son capaces de aplicar en cualquier momento. En una situación así verá el lector que la simpleza del pensamiento progre siempre puede escudarse detrás de la influencia que los medios de comunicación tienen en la gran mayoría de la población, menos ellos, claro, en teorías conspiranoicas, que siempre ganan fuerza si detrás están los norteamericanos y su malvada maquinaria imperialista o los oligarcas y la casta, y en última instancia siempre está el manido y socorrido no tienes ni idea de lo que estás diciendo que para muchos progres. Es más que un leitmotiv. Porque si algo va a caracterizar su comportamiento, y enlazamos con otras de las cuestiones planteadas, es que todo tema es relativo, depende de cuando preguntemos y de quienes sean los actores en escena. De hecho, todo para un progre es relativo, el contexto, lo que haya dicho el ideólogo de referencia del momento, o lo que le sirva o no para justificar su comportamiento, que, como ya sabemos, siempre es correcto. Hay cuestiones sobre las que el progre traza líneas rojas, término que le encanta utilizar, y son sus líderes y referentes morales, aunque su actuación no sea precisamente así. A pesar de su relativismo, sus dioses son inmutables. Lo vimos en vivo y en directo con la muerte de Fidel, cuando no se dudó en exaltar las bondades de un dictador que condenó a los cubanos a vivir en la miseria más absoluta, careciendo de lo más básico para la vida, sin ningún tipo de recursos y careciendo de lo más importante, la libertad. Pero todo ello bien adornado por el progre de bien señalando que tienen una buena sanidad, uno de esos dogmas tan aprendidos por todo progre que se precie, como que el mejor sistema educativo es el finlandés, aunque en términos de resultados las distintas clasificaciones internacionales llevan años indicando que los países asiáticos son el modelo a seguir. Pero no intente que un progre cambie de parecer. Cuidado, el progre no sólo es capaz de defender una idea hasta el final sin importar que su razonamiento sea falso o carente de toda base probatoria. Para el progre, más allá de la defensa de un determinado concepto, lo más importante es su propagación. Citando los dos ejemplos anteriores, el buenismo instalado en la sociedad nos ha llevado a aceptar las teorías progres de personajes como Fidel Castro. Con motivo de su muerte, la mayor parte de la prensa del mundo occidental dedicó páginas enteras a glosar la existencia del dictador. No hablamos sólo de medios tradicionalmente considerados de izquierdas, medios de posiciones más centristas e incluso tildados en otros momentos como prensa de derechas al servicio del régimen. Progres Dixit. Hemos visto elogios desmesurados y una ausencia total de una visión crítica de la realidad socioeconómica en Cuba. En el caso de Finlandia, el ejemplo es casi más duro. Me atrevería a decir que a casi el 99,9% de las personas, de cualquier ámbito social, que se les preguntara por el mejor sistema educativo del mundo, responderían que Finlandia. Es decir, ante una ausencia de conocimiento, el progre aprovecha para establecer su mensaje como única verdad. Desgraciadamente, muchas veces lo consigue. Lo llamativo en estos casos resulta como su llamada a la alarma y a la movilización en unos sitios si se produce una carestía en algún bien, se torna en justificación y alabanza si ello ocurre en Cuba o en Venezuela. Nunca oirá a un progre sacar sus pancartas a la calle cuando se producen violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, o cuando, en ese mismo país, conocemos carestía de productos de higiene o alimentación básica. Tampoco los verán salir a la calle si, como ocurrió en 2016, en Turquía se produce un golpe de Estado encubierto. No, sus pancartas solo sirven para protestar si, por ejemplo, gana Trump, cuya victoria, como todos hemos visto, no ha supuesto la llegada del apocalipsis, pero no dudaron muchos en bramar su salida de Estados Unidos si eso ocurría. Parece que ninguno ha emigrado aún y tampoco lo querían hacer a sus países amigos, como Colombia, Cuba, Venezuela o Bolivia. Lo querían hacer a Canadá. Con todo, las extensas fronteras canadienses no se han visto desbordadas por estadounidenses progres, porque al igual que pueden alarmar y decir que emigran si luego se quedan, encaja igualmente en su argumento, porque es progre y pueden defender una cosa y la contraria. Siempre y en cualquier caso. Lo realmente curioso no es ya lo que mi vecino el progre comente en un bar, sino que vemos a personajes públicos adquirir un posicionamiento y un compromiso con el ánimo de influir en la mayor cantidad de personas posibles. No obstante, ni siquiera su condición de personas públicas y, por lo tanto, ejemplo de comportamiento para muchos, hace que los progres prefieran el análisis razonado a la demagogia más evidente. En muchas ocasiones, basta con que haya un micrófono, una entrega de premios o cualquier acto público para que esas personas nos digan al resto de los humildes ciudadanos lo que tenemos que pensar, hacer o votar. Estaría bien que aquellos que nos aleccionan sobre nuestra vida pudieran presumir de una vida ejemplar de respeto a los demás, convivencia y responsabilidad, pero no son pocos los ejemplos de este tipo de personajes públicos que se ven salpicados por casos de evasión de impuestos, problemas con la justicia o conductas indecorosas. Pero comprendamos que tienen que hacer esto, porque la falta total y absoluta de fundamentación, criterio y coherencia se compensa con una imagen buenista y cuidada que hace que permee en el imaginario colectivo, y a partir de ello, encuentren vía libre para cualquier acción. Resulta de hecho llamativo cómo lo consiguen, y no negamos que es una de las cuestiones que nos causa mayor sorpresa, e incluso estupefacción, cuando vemos cómo opera. Pensemos si no, por ejemplo, en el movimiento, o como queramos calificarlo, ninguna nomenclatura conocida los define claramente, podemos en España. De todos es conocido, y así, además, lo explicamos Axel Kaiser y yo misma en nuestro libro conjunto El engaño populista, como su ascenso se debe, entre otras cuestiones, a su conexión con los populismos totalitaristas latinoamericanos. Sin embargo, una cuidada imagen ni un discurso tan buenista como Pulido, donde la gente sustituye al pueblo como concepto, han calado incluso en sectores que se pensaba que no podían hacerlo. Pero si pensamos en el discurso de Podemos, veremos cómo entre sus múltiples ejes, en ocasiones contrapuestos, está el de las mujeres. Ello no ha sido óbice para que, entre tanta llamada al feminismo progre más rancio, en sus cuadros dirigentes escasee la presencia femenina, hasta el punto de que el penúltimo asalto al poder llevado desde dentro llevaba por bandera a una mayor feminización de Podemos. Porque, como sabemos, y si no lo explicaremos en las siguientes páginas, un argumento de autoridad para cualquier progre es que si no hay suficientes mujeres, es una estructura machista, heteropatriarcal y discriminatoria. Poco importa si la valía se prueba, importa el sexo o el género, por usar su terminología. Pero en este absurdo de su postura feminista se encuentra también como el que ante cualquier crítica a una de sus correligionarias masculinas saltaban cual manada de logos hambrientos a una presa. Ahora, si es uno de sus líderes quien escribe que azotaría a una mujer, no hay condena que se precie, que para eso es el amado líder cuya suprema bondad no es cuestionada, y al que todo se descontextualiza porque las terribles fuerzas del fascismo, el mismo que ellos imitan, lanzan falsos bulos para evitar el empoderamiento de la gente. No conviene confundir, el progre carece de muchas cosas y sus razonamientos se corresponden con una lógica que roza el absurdo, pero sí hay algo que no son, es tontos. En el discurso progre hay un elemento que prevalece y que termina resultando extremadamente dañino. Se trata del lenguaje, o más bien, de la utilización del lenguaje como arma de adoctrinamiento. El fenómeno Podemos en España, uno de los últimos y más claros ejemplos, ha logrado introducir en el debate público términos y conceptos que han moldeado a su antojo. El ejemplo más palmario es el del gobierno de la gente. Abrazados a la más absoluta de las soberbias, sus representantes se erigen en portavoces de una ciudadanía supuestamente oprimida, y lo que es peor, transforman sus opiniones políticas en un deseo de la mayoría. La habilidad de los progres para convertir su mensaje en el centro del debate público está basada fundamentalmente en una ideología política construida como un producto que hay que comercializar. El progre hoy es un experto en marketing político, son herederos de los vendedores ambulantes, comerciales del bálsamo de fiera braz que todo lo cura. Ante todo prevalece la imagen, no importa que lo que digas o lo que hagas sea bueno o malo, esté bien discernido o sea una ocurrencia, hoy lo que importa es que sepas vender mejor que nadie lo que has hecho, aunque no hayas hecho nada. Los progres, en esto, no tienen rival, son los mejores. Sin entrar en más detalles sobre su forma de pensar, que iremos desgranando, la pregunta que nos sugiere es por qué surge, y sobre todo, por qué surge ahora con tanta fuerza esta visión progre y como enlaza con el populismo, con el que en ocasiones poco se diferencia. Podrían decir algunos que no sería justo calificar de populismo o no sin diferenciar de los populismos de otro signo político, y quizá no falte razón, pero sí hay una diferencia fundamental entre lo que podríamos llamar populismo de derechas o incluso conservador, que existe, del de izquierdas, que es mayoritario, y es esa idea de superioridad moral a que definen, y propugnan, los segundos. Es complicado ver una única causa que explique por qué en la última década han surgido con fuerza estos movimientos, aunque podemos encontrar una que resume a su vez varias, y es lo que podríamos denominar la crisis de las ideologías. Afecta a todas por igual, si bien unas parecen resistir no sólo mejor que otras, y unas han demostrado ser más permeables que otras a estos ataques de buenismo extremo y extremista que otras. Así, en la última década, o incluso antes en algunos países, hemos visto cómo las sociedades han evolucionado desde unos principios que se consideraban arraigados y que daban lugar a unas instituciones sólidas y bien cimentadas, a una banalización de todo en pro de lo fácil, rápido y sencillo. La evolución tecnológica y la generalización de las redes sociales como herramienta de comunicación provocan que la sociedad viva presa de la inmediatez y del mensaje sencillo y directo. La crisis económica, de hecho, no hizo sino acentuar esta tendencia. Así, y amparados en la inmediatez de las redes sociales, estos movimientos mostraban al mundo un discurso posibilista pero irreal que en situaciones de dificultad o escasez empezaba a calar ante la ausencia de discurso de otras formaciones, lo que podemos observar como fenómeno a nivel global. Así, con el triunfo del pensamiento positivo en el que todo era posible sólo con desearlo, en el que la tolerancia a la frustración perdía sentido y valor, y en el que triunfaban los derechos como absolutos frente a los deberes y las responsabilidades, el campo estaba abonado para su irrupción. Lo que, además, encontraba un entorno perfecto ante la renuncia de muchos a contrarrestar estas opiniones. Así, los gobiernos de corte socialdemócrata y progresista iniciaron un terrible camino que ha derivado en la situación actual, una política de titulares y globos onda en la que importa más que el mensaje no moleste que contar las cosas como son, en la que prima conseguir la imagen de un líder mesiánico que la de un gobernante dispuesto a solucionar problemas. Y, además, lo hemos asumido no sólo como normal sino como alejado de toda crítica. Las ideologías tradicionales, sobre todo la socialdemocracia, han dado por perdida la batalla ideológica sin ni siquiera llegar a disputarla. En este caso, el mensaje progre cala y, en vez de combatirlo desde el análisis y el razonamiento crítico, se ha optado por un enfrentamiento estéril que se termina por convertir en una carrera por ver quién es más progre. De hecho, cuando Obama, primer gran exponente de esto que comentamos, a quien se le perdonó ser americano por ser afroamericano, hablemos con propiedad, hay que irse acostumbrando, lanzó su programa sanitario conocido como Obamacare, nadie se molestó en ir más allá y analizarlo. A los ojos del resto del mundo, se vendió como un programa que venía a solucionar los problemas de los estadounidenses que, pobres ellos, no se habían nunca molestado en querer de verdad un cambio, y venía a Obama para lograrlo. El que fuera su gran mensaje se ha demostrado con el tiempo que es una gran mentira, pero no oirá usted a ningún progre decirlo. Ya lo habíamos advertido, no importa si lo que haces está bien o mal, importa lo bien que lo has vendido. Es una gran mentira por su origen, ya que las similitudes del programa de Obama y de la propuesta de Quentin, lo que Galloway de hecho reclamó como suyo tímidamente en la campaña presidencial estadounidense de 2016, que para sorpresa de los progres del mundo entero perdió, son más que notables. Pero lo importante es que este programa no significaba sino un parche al actual sistema que no solo no ha conseguido sus objetivos, sino que se ha traducido en un aumento desmedido del gasto público que no es precisamente la política más adecuada en tiempos de escasez. Pero a ello volveremos. La cuestión es que lo que importaba al pensamiento progre es que el Mesías de turno venía a salvar al pueblo estadounidense, a la gente, venía a decidir por ello si tener o no tener un seguro, de hecho, les decía que tenían que tenerlo lo quisieran o no porque eso era bueno. Y se aceptó. Y no solo se aceptó, cualquier crítica al mismo era tomada como un ataque contra la gente, contra el pueblo, fruto de un capitalismo salvaje al que poco le importa a la gente, sino el mercado. Lo que sorprende de esta deriva, y en parte es lo que considero que ha permitido la permeabilización del pensamiento progre, es que se asumió como bueno y nadie salió a explicar lo contrario. Porque evidentemente no se trata solo de decirlo, se trata de hacer también pedagogía pero a contrario censo. Es este camino el que se debe recorrer ahora. La clase política debe retomar con valentía un discurso elevado, alejado de cuestiones simplistas de corto recorrido. No hay que tener miedo a contar a la opinión pública la verdad. La labor pública exige hoy un compromiso absoluto con la responsabilidad y dejar de lado el buenismo que solo busca el aplauso fácil. Ese es el camino que se ha abierto con Donald Trump, un hombre que, con todos sus defectos, los liberales también sangran cuando se les pincha, ha revolucionado el panorama de la política estadounidense y mundial, y está aterrorizando a los progres de todo el mundo. Su triunfo, en el que ninguno de estos progres creía, proclamando con soberbia que su simpleza lo incapacitaba para ser presidente de la nación más poderosa del mundo, es una prueba más de que hay una mayoría social dispuesta a elegir la libertad cuando se le habla con claridad, cuando se aparta lo políticamente correcto y se llama a las cosas por su nombre. Schwamp ha reivindicado la capacidad individual de los ciudadanos para lograr su propia felicidad, de la que la constitución estadounidense habla. La capacidad de los ciudadanos para decidir sin imposiciones, para gastar su dinero sin que el Estado intervenga en ello, para construir una sociedad en la que nadie determine lo que los demás deben hacer. Ahora que ya es presidente y que pone en marcha su programa para hacer grande de nuevo a América nos parece increíble que durante toda la campaña se creyera imposible que alguien de su perfil, con sus ideas y con su franqueza política, no tuviera posibilidades de lograrlo. Lo insólito es que no haya surgido antes alguien así.